Ya, a la chingada, ya saben por qué estamos aquí, ya saben lo que va a pasar el día de hoy Episodio 9 del Brew Cup, vamos a darle La semana pasada perdimos a Lemon y quién diría que ese sería el inicio del fin de esta temporada, de esta serie terrible Estoy muy molesto el día de hoy amigos, perdón no lo puedo ocultar, estoy bien molesto En lo que me tranquilizo te voy a pedir por favor que vayas a suscribirte a este canal, es bien sencillo, le das al botón de suscribir Y con eso te llegan los videos que estoy subiendo constantemente, no nada más sobre Drag Race sino otras cosas Como la pelea de Maluma y Neymar y todas estas cosas Pues el mini challenge de esta semana era que las queens tenían que cantar el himno nacional de Canadá Y estaban siendo dirigidas por Sabrina Jeliz Creo que este es de los retos más inútiles que hemos tenido en toda la temporada Pero les voy a ser honesto, me divertí mucho, me entretuvo, estuvo chistoso Creo que nos sirvió para conocer un poco más al top 4 y ver a estas 4 queens haciendo comedia Mis favoritas en esta ocasión fueron Jimbo y Scarlett Bobo Porque me gustó que desarrollaron un personaje y lo llevaron a las últimas consecuencias Y me gustó mucho eso, pero no estoy en desacuerdo de que haya ganado Rita Porque Rita también tenía un personaje como de diva super cool y cuando se quedó dormida la amé mucho Y ahora sí, es momento de que nos vayamos al runway maxi challenge de la semana que era el snowball En este reto básicamente las queens tenían que hacer 3 looks muy de invierno Uno era el executive holiday party realness, el icy walk of shame Y el último era con materiales que trajo el pit crew y hacer el ice queen eleganza Vámonos con cada look y donde las cosas se empiezan a poner fatales en este episodio Empecemos con Jimbo bebé que traía un look ochenterón con este traje desastre, exagerado, dorado Y la verdad cuando salió no me gustó porque dije no tiene nada que ver y no me gusta como se le ven las medias rojas Pero después hizo el review y lo amé, me encantó y luego que terminaba con las chichis de fuera No sé, me fascinó todo que hasta enseñaba el muérdago Su siguiente look de icy walk of shame también me dio vida porque vi toda esta fantasía de esta mujer rey vera Que lleva 3 días en la fiesta y quiere seguirla He conocido gente así entonces yo vivía en esa ilusión, me gustó Y para su tercer look salió como reina de hielo Y aquí sí admito que no fue su mejor look porque sí tenía algunos problemas y en el maquillaje sobre todo Pero no creo que haya sido un mal look La corona que hizo estaba súper épica e hizo un vestido bastante decente con los materiales que tenía No me voy a enojar, no me voy a enojar Seguimos con Rita Vega que la verdad trae un look que para mí era más como de secretaria No era como de CEO y era muy básico Me recuerda un poco a Ross la de Monsters Inc Pero era un look muy simple Y no había tema de navidad pero X Su look de walk of shame me gustó pero X ¿no? O sea no creo que haya sido un look drag Era un look más de como de teatro Era un bill traje noventero de ski Pintada la cara con sharpie Eso era todo Y luego su último look de ice queen eleganza No me encantó, me decepcionó muchísimo Porque sí se veía mucho el lula espuma En la parte de atrás no estaba cuidada Esa corona no parecía realmente como si fueran estalactitas de hielo Parecían, eran cuernos de unicornio eso que traía Muy disfrazoso y no lo suficientemente elegante o glamuroso La tercera en salir fue Priyanka Y creo que tuvo mi look favorito de la noche Porque el que haya hecho eso como con árbol Y que trajera las esferitas por todos lados Estuvo bien pero lo vendió como un personaje increíble La veía como en The Office Se me hizo un gran personaje y me gustó mucho lo que hizo Y después salió con ese cobija vestido Y la neta perdón pero me sentí identificado Porque yo he sido esa persona Yo he sido esa persona que está crudipeda Y entonces trae lo más cómodo posible Y nada más camina como zombie Entonces no puedo decir que no me gusta Porque he sido esa persona Y su tercer look sí fue el peor de toda la noche Porque era literal el corset Con muchas cosillas pegadas Y traía esta falda de papel Y sí falló totalmente Y me enojó un poquito porque los otros dos looks eran tan buenos Que pensé que si el tercero fuera cañón Ella no se hubiera llevado este episodio totalmente La última de la noche fue Scarlett Bobo Que salió con un maquillaje y una peluca muy noventera Que me gustó mucho ese look Que trajes que desastre que traía Estaba padre pero no tenía nada que ver con el tema navideño Entonces no me gustó eso El segundo look de Scarlett Bobo Era de una Barbie congelada Con estas cosas que me recordaron a lo que traía Jan en su temporada Cuando hicieron esta cosa de hielo Bien pero no era nada espectacular la verdad Y cerró con el look este de materiales hechos Y creo que fue el mejor de los cuatro Porque estaba muy padre el estilismo que hizo El maquillaje, la peluca, todas las perlas que traía El calzón si de repente parecía pañaloso Pero de ahí en fuera me dejó frozen como las lesbianas Yo creo que la mejor de la noche debió haber sido Priyanka Porque tuvo dos looks increíbles y uno malón Y Scarlett tuvo uno muy increíble y dos X Entonces yo creo que Priyanka se lo merecía un poco más Pero estoy de acuerdo que Scarlett Bobo lo hizo muy bien Que fue la ganadora esta noche Ahora ya sabemos quienes fueron las mejores de la noche Pero eso significa que las otras dos eran las peores Y eso significaba que en el bottom estaba Rita Vega Y Jimbo No sé qué decirles es que pienso en ese momento Y me vuelvo a enojar y recuerdo ese lip sync Y me enojo aún más porque Jimbo merecía ganar Pero ese lip sync lo hizo fatal amigos Ustedes saben que soy el más Jimbo-liver del universo Pero se la mamosa Definitivamente el lip sync fue mucho mejor el de Rita Vega Porque Jimbo nada más se mantenía como que caminando Y sonriendo y agarrándose la peluca y deteniendo la corona Y es como Jimbo quieres ese dinero Quieres ganar la competencia Ponte perra o sea Arráncate la corona y rompe el vestido Y sal a darlo todo Y no lo hizo Para mí Jimbo si no hubiera estado en este lip sync Si no hubiera estado en este bottom two Se hubiera llevado la competencia entera Porque todas las semanas la amé O medio la amé en las semanas que no la amé tanto Pero este final si me defraudó Y me mal viajó Mínimo tuvimos una de las salidas más icónicas Desde Miss Vanjie en el programa Gracias a Jimbo Y eso es tan increíble que se los voy a poner En cuanto a estas no sé ustedes Pero yo sentí como si este episodio fuera la final Estuve muy nervioso Y creo que tiene que ver mucho De que estuvo Michelle Visage de invitada Que es de diosa Una jueza súper perra Y es súper estricta Pero siempre lo hace con un gusto de mejorar a las demás Y tiene una personalidad muy definida Y los otros jueces apenas la están como tratando de desarrollar Y pobre Jeffrey Porque si le metió como un periódicaso en un momento Que si me quedé como Hablando de Jeffrey Jeffrey cerró sus redes sociales Por si no lo saben Su Twitter y así Porque le empezaron a llegar muchas amenazas de muerte y odio Y no nada más a él También a Ilona Verley También a Brita Entonces Nada más quería recordarles que Entiendo Ustedes lo saben Y yo soy el más emocionado con este programa Sé lo que es la pasión que tenemos por Drag Race Pero no perdamos de vista que son humanos No perdamos de vista que es un concurso Y que no es nada grave Como para estar mandando amenazas de muerte O estar enviándole odio a las queens Mantengamos esta comunidad Que siempre hemos sido muy violentados por los demás Pues no aumentamos ese odio Al revés Tiene mucho amor Tratemos de enaltecer a las queens que nos gustan Y las queens que no nos gustan tanto Y que nos cagan O que no nos caen bien Pues ignoremoslas Y eso aplica para los jueces Las queens O cualquier persona relacionada con este tipo de programas Vámonos al top 3 Porque ya tenemos top 3 Listos para la final Priyanka que no fue mi favorita en toda la temporada Pero ya después me ganó un poquito por sus convencionarios Y porque tiene una personalidad muy agradable Tiene 2 wins y 2 bottoms Rita que yo siento que le han entregado un poquito el programa a la de Vivian Pero más cañón Y hay retos que ganó que no debió haber ganado Pero bueno esa es mi opinión Que tiene 3 wins y tiene 2 bottoms Y por último tenemos a Scarlett Bobo Que tiene nada más un week Deberían de haber sido más Y nunca ha quedado en el bottom Siempre ha estado en el high Si le soy 100% honesto A mí me da un poco igual quien gane Porque mi gallo era Jimbo Y ahorita que se fue Como que se fue mi emoción Por quien gané esta corona Pero si tuviera que irle a alguien Yo creo que le voy a Scarlett Bobo Me gusta mucho su drag El de Rita se me hace un poco anticuado Quiero que una drag siempre me sorprende Y me de cosas nuevas Y Priyanka ustedes saben que no fue mi favorita Pero la verdad es que si tuviera que elegir a alguien después de Scarlett Sería a Priyanka Porque está bien Y no quiero que gane Porque siento el favoritismo de Brooklyn Entonces es como Pero bueno La semana pasada les pregunté Sobre si ustedes tuvieron títere Cómo sería Y cuál sería su frase Y Steven Meadows dijo que su títere Sería como de una diva inalcanzable Y diría frases como Me encanta Y que eso lo haría muy cómico Entonces creo que sí Si dices esas frases Como de que me encanta Y Chica te va a dar en tu vida diaria Supongo que sería una buena idea Vladimir González dijo que su títere Diría No deberíamos de estar aquí Pero aquí estamos Que fue una frase que se volvió viral en su pueblo Porque él fue al vive latino Cuando no debería de haber estado ahí Y creo que es un gran momento Super sí Ese es el tipo de frase que debería de tener tu títere Y Junior Blanco dijo que su títere Sería como una morra castrosa Que te criticara a todos Y al final dijera como Oh Entonces sí Serías la ganja estrancha Básicamente O Alisa de Drugs Esta semana la pregunta es más que obvia Ustedes son Team Priyanka Team Rita O Team Scarlett Bobo Déjenme en los comentarios Pero además les recuerdo la dinámica En los comentarios también les voy a dejar Yo ahí De Team Priyanka Team Rita Y Team Scarlett Bobo Denle like al que más quieran Para que la próxima semana Veamos Quién era la queen que más queríamos que ganara Antes de despedirme quiero decir que falleció Chi Chi The Vein en esta semana Y la verdad es que ha sido un golpe bastante fuerte Como para la comunidad de Drag Race Tuvimos una gran queen que tuvimos Gracias al cielo dos temporadas Y nos llevó muchas cosas Una queen con mucho corazón Y que pues Qué bonito que su legado continúe En un programa como este Y bueno con eso terminamos el breakup número 9 Ya estamos listos Que la próxima semana es la final Yo estoy como Gerudito En absolutamente todas las redes sociales Así me pueden encontrar Y les mando un beso enorme en el Pocoyo Nos vemos en el siguiente video Adiós bebés ¡Gracias! ¡Gracias!